Así empieza nuestra historia en 1918, una historia de casi 100 años que nace con una institución, Homenet Men y su filial en Buenos Aires. Una historia de la que todos somos parte y en la cual nos une una clara misión, preservar la identidad del pueblo armenio. Un lugar donde aprendemos, jugamos, sentimos y vivimos. Un lugar donde compromiso, deber, responsabilidad, mente, corazón y deporte se funden en un todo. Homenet Men, un lugar donde juntos construimos el futuro. Una nación y una institución, una diáspora y una filial de Homenet Men que se funda en 1927. Con una clara misión, formar hombres de bien y preservar la identidad del pueblo armenio, manteniendo la lengua, raíces, cultura y la lucha por la justicia del pueblo. Un lugar donde aprendemos, crecemos, jugamos, sentimos, vivimos. Un lugar en donde con una sola palabra lo decimos todo. Escazum, amistad, nostalgia, familia, sentimiento, diversión, vivencias, familia, y espairutiún, identidad. Me encanta. Mucha huid. Amigos. Mi segundo hogar. Mi utiún. Hermandad. Escautismo. Vengo a divertirme con las amigas. Me divierto mucho haciendo los deportes. Besos. Ararat. Familia. Amigos. Diversión. Familia. Raíz. Formación. Hogar y amigos. Educación. Compartir. Solidaridad. Homenet Men. Acción. Mi casa. Amistad. Homenet Men es mi casa. Homenet Men es identidad. A disfrutar. Familia. Amistad. Fútbol. Respeto. Asadito. Amistad. Deporte. Armenidad. Familia. Amigos. Ajedrez. Deportes. Y tablí. Familia. Lo más grande que pudo haber existido. Confraternización. Es familia. Mi segunda casa. Gran familia. Diversión. Con el men. Tener a Armenia cerca. Legado. Parcharachir, Parcharachur. Para mí es mi segunda casa. Compromiso. Es donde estoy viendo crecer a mis hijos, jugando con amigos, como crecí yo. Familia. Amor y pasión. Hayutun. Homenet Men es familia. Lugar de encuentros. Endanik. Pasión. Uva. Armenidad. Sentimiento. Amistad con los demás. Generaciones. Amistad. Asado. Familia y amigos. Infancia presente y futuro. Jugar al tenis. Handball. Homenet Men es futuro. El fuego sagrado. Un lugar donde juntos construimos un futuro. Un lugar donde juntos construimos un futuro. Un lugar donde juntos construimos un futuro. Un lugar donde juntos construimos un futuro.